Este es plan que a... Venga, Chancito. Muy buenos días, demás y caballeros. Viernes Casuá. Eran buenos, eran buenos. Y Casuá, vamos a ver el estilo de la novela de hoy. Yo me quedo, Chancito. ¿Te gusta? Chancito, ¿vas a bailar? Voy a bailar. ¿Pero qué crees? hola vean por favor esto que te quiero que bonito que no te olvidaré lo que es un equipo poderoso sigue trayendo la camisa un equipo de mierda no traigo la camisa es la diferencia porque te quitan los zapatos porque el negro me empezó a agredir que prefieren al chacas o al chakets al chakets o al gacharpo gacharpo no te puedes seguir no te puedes seguir es que ya no gesticulas mi mamá decía mi mamá decía que era para la buena suerte bueno ahí ya sabes hasta cuando vas a esto no es gesticular se cayó buena suerte los amamos mucho mi chamba es el conductor del programa hoy 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 sueño hoy bailando hoy mueve ricos mi mamá